Pasamos a la información general con los hechos que ocurren en la región, entre ellos la muerte en horas de la tarde de un hombre que cayó del octavo piso del denominado edificio de colores en el sur de Cali. Nuestra periodista Marcela Tunjo tiene más información al respecto. Marcela, muy buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches, los saludo desde la calle Quinta D con carrera 38 y 39. En este edificio a mis espaldas, conocido como el edificio de los colores, en la tarde se reportó un nuevo caso de muerte. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad cayó desde un octavo piso. Un vigilante del sector presenció los hechos. Lo de alcance venía cuando venía del séptimo piso, octavo piso, cuando el hombre se lanzó. Yo reporté al hombre y él ya también reporté a las autoridades. Su nombre aún no ha sido identificado. Las autoridades reportaron que portaba tres cédulas, tres pases de conducción y una tarjeta de un establecimiento que organiza fiestas. Al comunicarse con el número de la tarjeta, quien respondió fue el padrastro de una de las personas identificadas en la cédula, el cual afirmó que tenía problemas económicos. Este es el segundo caso que se reporta desde este edificio en menos de tres meses. Esta es toda la información por el momento, informó Marcela Tunjo para Telepacífico Noticias.